Música Se presenta una vez más Panam en vacaciones de invierno en el Teatro Broadway en tendencia a que mostramos la intimidad de este gran elenco en las princesas de Panam, mirá Estamos con un amigo de la casa que hoy está trabajando para los chicos El señor Matías Salé recién terminada la función hace no más de un minuto No más de un minuto, estábamos recién tarareando acá con el amigo que sabe todas las canciones de Chiqui Plim Panam Y vamos, nuestro hit Nuestro hit, sí Tengo celos, estoy de los pelos, una peluca, estoy de la nuca, cantando esta canción Te veo que te divertís, que te gusta, por ejemplo al final que viven los chicos, te saludan Si bien ya sos un tipo muy querido ahora con los nenes Sí, me gusta mucho, la verdad que cuando yo no tuve una infancia así súper copada en muchos aspectos Y hacer esto me saca a jugar mi chico que tengo adentro y me conecto muy fácil con los chicos Y te juro que cuando estás acá arriba del escenario y ves la carita de los nenes, la magia que se crea Es como que vos te crees todo lo que está pasando Vení, vení, Mati, vení Bien, vamos en un acordeo, yo si puedo me sumo, vamos en un 8, ok Vamos, perfecto Yo te extraño, yo te extraño, yo no no, si me extrañaña, nos extrañamos La vas a armar siempre, en algún momento te vas a poner a decir no chicos, hoy no ¿Qué cosa? Para cerrar, Mati quedate ahí, yo voy para ahí Perfecto, estamos en el camarín de lo que sería la obra de Panamá Y ahí está Matías Alec, es un amigo nuestro Mati, detén, ¿cómo te vas? Mirá, ahora estoy concentrando para la segunda función así que si no te jodes chicos Producción, ¿quién dejó pasar a la gente? No, no, Mati, tranca man ¿Todo bien loco? Bueno, ahí está, ahí está. Todos los actores no son, compadre. Chicos, acá estoy con el fanatismo a flor de piel. Porque mi hermana es fanática de Panam y yo también. Vine hace dos horas y estoy cantando los temas. Está un espectáculo increíble. A un niño como vos, ¿qué tema le puede gustar a ver? No, yo soy fanático y ya lo he cantado con Mati. Tengo celos, es el hit mío porque tiene una versión de cumbia. Buen espectáculo, la pasan muy bien los chicos, se van contentos, la están pasando bien. La verdad que en primer lugar siempre agradezco a los chicos que en todos estos años me van siguiendo y como que van aceptando las propuestas que vamos haciendo año tras año. Y después, a partir de eso, trato de rodearme de gente con carisma y de gente que realmente también disfruta de trabajar para los chicos. Bueno, te voy a decir una cosa, ahora nos compramos la linternita y nos vamos todo tendencia con la producción caminando por la calle Corrientes. Felicitaciones. Gracias, chau. A Cuchi Cuchi. Y a tu hermanita también. Y a todos los que están en el piso. Mua. Cuchi Cuchi. Mua. Impeñado. Mua. Fongina. ¡Gracias!